albóndigas, ese no bien, o sea si rinde un chingo entiendo, entiendo también tu punto Mariana pero si se puede, como que ok, si ustedes hola, bienvenidos a un nuevo video, bueno como saben Mariana se peleó con Cali con respecto a la comida así que se enoja y menciona, yo por eso ya le dije a Vicente que me mande comida porque la verdad yo no voy a estar muriendo de hambre en este lugar ya molesta porque mencionaba que no se le hace gusto que ella nomás haga tres comidas y los demás hagan más de una, que coman cereal, que coman pues en este caso las salchichas y que no se le hace justo que ella se esté respetando esté bajando de peso, se esté quedando con hambre y los otros bien campantes volviendo a comer más de una vez así que si, menciona aquí al hijo Vicente que no le importa que quiere que le mande comida porque la verdad si se está muriendo de hambre y no quiere seguir pasando por lo mismo y si los demás famosos quieren cada quien hacerse su comida por ella no hay problema que ella puede seguir haciendo la comida para todos o si los demás quieren hacerse su propia comida quieren hacerse su propio mandado que para ella no hay ningún problema recuerden que esto también lo dijo Lupillo que es mejor que cada quien haga sus cosas pero lo va a hablar más adelante con el grupo bueno, no olviden suscribirse a Jasula recuerden que estaremos subiendo contenido en la casa de los famosos pero no, no va a hablar amables el campo puedes ver un 75% ¿Cómo puedes ver funcilió erwarte?